Este homenaje tiene la palabra, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, la diputada señora Jimena Vidal, a quien ruego pasar a la testera. Señor Presidente, estimados colegas, deseo en primer lugar saludar en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, a su hija Soledad, a los nietos y nietas, familiares, amigos y amigas de nuestra querida amiga María Maluenda, que hoy nos acompañan en este homenaje y también a la presidenta de nuestro partido, el PPD. A mí la vida de María me toca muy de cerca. Me toca porque en tiempos y espacios distintos hemos tenido trayectorias similares, como actriz, como diputada y como militante en el PC y el PPD comprometidas con los ideales de la izquierda chilena. Me toca como mujer, como madre, abuela y como depositaria del sentir de miles de chilenos y chilenas que aspiran a vivir en un país con mayor dignidad, igualdad y justicia social. Me toca porque el dolor de María ha sido también mi dolor y porque su ejemplo de vida ha formado parte de la inspiración cotidiana de las mujeres que conformamos parte de este Parlamento, representando a miles de ciudadanos y ciudadanas. Hablar de la vida de María para homenajearla no es una tarea fácil ni sencilla. Hablar de ella es dirigir la mirada y la atención a una mujer multifacética e incansable que entregó siempre lo mejor de sí para el bien de los demás. Lo entregó sobre la tarima de los escenarios desde muy temprana edad cuando tomó la decisión de ser actriz y formar junto a grandes de la escena nacional el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Allí la acompañaban, entre otros, Pedro de la Barra, Rubén Soto Conil y quien fuera su marido y compañero de andanzas, el añorable y querido Roberto Parada. Esa fuerza interpretativa la demostró no solo en el teatro, también conoció de ella la radio y el cine en momentos en que las nuevas formas de comunicación comenzaban a masificar la presencia de los actores en el mundo popular. Tal vez por esa cercanía, por ese cariño y afecto que María despertaba entre los ciudadanos y ciudadanas fue que su partido de entonces, el Partido Comunista, decidió llevarla como candidata por la séptima agrupación del primer distrito de Santiago y lograr que se transformara en 1965 en diputada. De más está señalar que durante ese periodo, en momentos de gran actividad política en el Parlamento María demostró su sabiduría y capacidad en las distintas comisiones que conformó y obviamente en su gran habilidad oratoria que era recordada por quienes la acompañaron. Luego del triunfo de la Unidad Popular, María Maluenda fue nominada como encargada de negocios en Vietnam por el presidente Allende, país en donde se vivía uno de los más cruentos enfrentamientos de la Guerra Fría y en donde María, con su temple, logró llevar la misión adelante hasta 1973 año en que se produce el golpe de Estado de nuestro país. La dictadura militar fue dura para todos los chilenos pero para algunos, como María Maluenda y Roberto Parada, fue más dura aún ya que es esa etapa, en 1985, cuando los aparatos de seguridad del régimen secuestran y degollan a su hijo, el sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad José Manuel Parada por ser un trabajador de la causa de los derechos humanos en Chile. De aquel momento, doloroso, incomprensible, nos queda aún en la retina el instante en que María Maluenda acude a la moneda a preguntar dónde está su hijo José Manuel. María, a pesar del horror de lo vivido, siguió luchando por la restauración democrática en nuestro país y es así que en 1987 es parte de los miles de chilenos y chilenas que fundan el Partido por la Democracia con el fin de derrotar al dictador en las urnas y recuperar los espacios de libertad que el pueblo reclamaba en las calles. Por ello es que, recuperada la democracia, María Maluenda es elegida como diputada del PPD por el Distrito 17 de Conchalí, Renca y Huechurada. Quienes recuerdan a la diputada María Maluenda señalan que hay una palabra que a ella la describe con absoluta certeza en el momento de abrir el Parlamento en democracia. Esa palabra es dignidad. Es esa dignidad la que mostró al momento de abrir la sesión de la Cámara de Diputados luego de casi 20 años de dictadura, dirigiendo la palabra a los representantes elegidos por el pueblo, presidiendo esa primera sesión constitutiva y como señalando además que para que nunca más en Chile se abrían nuevamente los caminos de la tolerancia y la libertad. Es en ese primer Parlamento en democracia que funcionaba en este edificio a medio de construir en donde María Maluenda se enfoca con decisión y perseverancia en dos comisiones fundamentales, la de Relaciones Exteriores y la de Derechos Humanos. En las Relaciones Exteriores, ratificando las decenas de tratados internacionales en materia de derechos humanos que no habían sido considerados por el régimen militar, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y en Derechos Humanos tratando su... y de acelerar investigaciones sobre crímenes y situaciones no resueltas hasta entonces como el caso de la muerte del General Pratt. Es precisamente en este periodo de restauración democrática en donde sin los medios actuales se aprueban más de 350 leyes y 100 tratados, entre los cuales se pueden destacar las leyes sobre reparaciones, las franquicias exiliados, la creación del CENAM, las leyes cumplidas, etc. En todas ellas la voz de María Maluenda se dejó escuchar fuerte y con su timbre característico de acción y pasión. María luego de ser diputada se alejó de la política contingente. Es justo también decirlo aquí. Se alejó un tanto descontenta por el rumbo que estaban asumiendo los acontecimientos. Los cambios no avanzaban por el camino que ella había esperado. María hoy ya no nos acompaña, pero sin duda su vida fue un ejemplo de lucha, dignidad y valentía. Su mirada profunda y cálida ya no recorre los lugares que apreció, quiso y recorrió. Su voz ya no declama la poesía y la prosa de los poetas que tanto amó. El escenario ya no cuenta con la presencia de la monumental actriz que hace enmudecer al público expectante. Pero no se ha ido. Nos queda la presencia de su espíritu infranqueable y la belleza profunda de un ser al que amamos y recordamos. Hace menos de un mes compartimos en el Congreso de Santiago su partida y el rito de despedida familiar en el Parque del Recuerdo. Fue emocionante ser testigo del inmenso amor que sembró en su gente, su familia, sus amigos y nosotros, las personas que nos inspiramos en sus valores de vida. La poesía y la política la acompañaron hasta el final, hasta el final de sus días y seguirán vivas en sus descendientes. Fue la primera actriz chilena que llegó al Parlamento una vez más cuando recuperamos la democracia como diputada PPD. María, gracias por haber integrado nuestro espacio político. Nos diste principios y dignidad, valores escasos en la política actual. En el retorno a la democracia, el 11 de marzo de 1990, presidió la sesión de instalación del Congreso Nacional como presidenta provisional de la Cámara de Diputados. Nos representó en momentos muy significativos de nuestra historia, de nuestra historia republicana. Ayer reconocimos a sus pares en una ceremonia en la moneda. Hoy, te homenajeamos aquí, en este hemiciclo. María Malhuenda, te queremos, te reconocemos y te recordamos. He dicho gracias. Gracias, diputada Vidal. A continuación, a nombre del Partido Socialista, ofrezco la palabra...